¡Vaselina perfecta! ¡Robo de bola! ¡Viene la ayuda a la defensa sobre Dusko Piendovic! ¡Vamos, vamos! ¡Contraataque de Felipe! ¡Qué buen pase! ¡Grandísimo pase! ¡Qué bueno! ¡De Perón Alexander Ivovich! ¡Ahí está Dani Pinedo! ¡Qué pase de 30 metros! ¡Esto se llama un portero de calidad! ¡PHerone! ¡Pherón Alexander! ¡Pherón Alexander! ¡Perón Alexander! ¡Túloldalra át! ¡Letelt a kiállítás! ¡Még megkapta a Perón Alexander! ¡Téjámos! ¡Gol! ¡Pherón Alexander! ¡Hogy mondja! Megérdemeltem! Megnézzük 7 gold lőtt ő és Jokovic. Ahora mismo Djokovic está por el paseo, por supuesto, si fuera con los dos lados, hay dos jugadores. 18. Felipe Perrone. Dejan a Felipe, están doblando las bollas, dejan a todo el mundo, no les importa, no quieren que lleguen balones a dos metros. Felipe gol! Que no pasa nada, le han ido flotando y en qué manera. Como arma el... Fama Tempesti, dos metros de altura y roza la bola. La misma envergadura, vale. En el otro lado, Felipe Perrone. Primero Marc Larumbe para Felipe. ¡Gol de Felipe Perrone! ¡Vamos! No podía acabar esta final sin el gol de Felipe Pau. Partido empatado a seis. Pintan unos segundos. Ruggetta hoy. Felipe. Albert Español. ¡Qué bueno, Felipe! ¡Oh! Metros de la portería. Recibe el balón, se la pasa a Chalo. Gira sobre sí mismo y ya sabe la oportunidad de plantarse. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Para Barceloneta, parcial de 2 a 0. Filipovic, ahí. ¡Vamos, Charo, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos! Vamos a ver la posibilidad por el centro. Sí, sigue, rompe para la portería, rompe para adentro. ¡Vamos, Felipe! Y ahora Felipe, ¡no se cansa! ¡No se cansa! ¡El más grande, Felipe Perrone! ¡Crack, crack, crack, crack! Por cada uno de los cuatro goles que ha marcado, a cada uno de ellos mejor. Los tengo todos en la cabeza, los cuatro que ha hecho. ¡Qué cuatro golazos! ¡No se cansa! La máquina de hacer waterpolo. Y le enfocan en primer plano y lo ven como respira con la boca pequeña, no necesita oxígeno. Este hombre no es de este mundo. ¡No es de este mundo! ¡Y es brasileño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Gracias.